Se desplaza en dirección del oeste a una velocidad de 20 km por hora hacia el estado de Veracruz. Se mueve de forma rápida comparada con la velocidad por medio de los ciclones que se desarrollan en esta zona de la zona Atlántico. Normalmente se mueven entre 14 y 15 km por hora. Este se mueve a 20 km por hora. Está produciendo oleaje con alturas entre 4 y 6 metros en las portas de Veracruz. Franklin en este momento es la tormenta tropical y de acuerdo al pronóstico se prevé que impacte en las primeras horas del día jueves aproximadamente a la una de la mañana en las portas del estado de Veracruz con un huracán categoría número 1. El pronóstico de lluvias para las siguientes 72 horas es el siguiente. La circulación de Franklin favorece el potencial de tormentas torrenciales con puntuales mayores a 250 mm en el estado de Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Puebla y Veracruz. Intensas con puntuales torrenciales en Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Grétaro, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí y Tabasco. Y de muy fuertes a intensas en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Nazcala y Tamaulipas. En conclusión, este huracán por su movimiento rápido, amplia cobertura nubosa y su impacto en zonas serranas, su efecto principal serán las lluvias intensas a torrenciales.